Este cante por alegría, con mi respeto a todos vosotros, se lo voy a dedicar a la compañera de Antonio Rocío Segura, que es una gran artista y una gran aficionada. Vamos a ir. Trim, trá. Trim, trá. Trim, trá. Trim, trá. El duelo va a ser y se queda Tiritrata, tiritrata Hay que tener en el medio Cuántas veces te lo he dicho Que tú te miraras en ello Pelotas venía a mirarte Cuando ya no había remedio Pelotas venía a mirarte Cuando ya no había remedio Ya la botiga mi alma No, no vaya a su Que a tan boticario primita Me ha gastado pistola Gasta pistola, chiquillao Gasta pistola La botiga mi alma Ay, no vaya sola Ah, no vaya a su ¡Áno! ¡Joder! Penilla mía era muy grande ¡Vaya, vaya, compañera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!